A ti, mujer bruñida y regia, que das amor a la vida, te pertenece el don único de ser lo más íntegro del universo. A ti, que de flores y ángeles crece tu ternura, reflejada en el brillo de tus ojos y en la gracia de tu sonrisa, que percibimos como libertad plena y digna de mujer. Eres el sostén eterno de la vida, que fecundas en la familia, como el signo de perpetuar la existencia humana. De ti tenemos la mejor dádiva en la vida, por ello añoramos tus besos de pasión en la frente o la mejilla. Nunca pierdes la esencia y el encanto. Eternamente te damos gracias, mujer que infinita cabalgas en la historia de tu pueblo. Eres la felicidad sobre la tierra, que tierna aportas con amor de madre, esposa, amiga, compañera, patriota, ama de casa, como testimonio indeble de mujer. Eternamente gracias, porque hoy siempre te yergues infinita con espíritu de hacendosa. Es la dicha de tenerte por igual, única por tus cualidades y virtudes, que como el sol y la luna dan calor y luz a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!